Bien, Príncipe Idiota, sonando en vivo, acústico. En una versión despojada, arriesgando la voz, Ramón en la tele. Justo que hoy me desperté feliz, Sintonicé una de Ñarritu. No fue el drama solo de la película, sino el bajón de lo que desató. Y despegué el imán de la heladera, del interior de mi caparazón. Pelé una fruta podrida y aburrida, le cancelé la cena y me acosté. Tardé otra vez sin dinero. Tan tarde otra vez sin dinero. Justo que hoy me desperté feliz, Sintonicé una de Ñarritu. No fue el drama solo de la película, sino el bajón de lo que desató. Sintonicé una de Ñarritu. Sintonicé una de Ñarritu. Sintonicé una de Ñarritu. Sintonicé una de Ñarritu.